Vamos a retomar el contacto con José Luis Ruiz, economista académico de la Universidad de Chile, para hablar sobre la posibilidad de un segundo retiro desde las AFP. Ayer pasó una valla en su trámite al ser aprobada la idea de legislar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. José Luis, ya estamos en contacto contigo, a ver si ahí nos escuchas bien. Sí, lo escucho perfecto. Bien, a ver, yo decía, esto es un primer paso, pero todo indica que habría tierra fértil para que esto llegue a convertirse en una realidad. ¿Cuál es tu mirada con esta posibilidad de que se retire por segunda vez dinero desde las AFP? Carla, mira, lo que hay que tener presente es que hay un consenso de los técnicos, de manera transversal, de que lo que se requiere es avanzar en el sentido contrario, avanzar hacia crear metálicos que permitan ahorrar más para la vez. Entonces, en este sentido, técnicamente la propuesta no goza del beniclástico de la parte técnica. O sea, claramente esto es muy popular para las personas tener esta ansiedad, poder enfrentar coronavirus u otras necesidades que les surgen, para ello es muy positivo. Sin embargo, es por eso que tenemos un sistema de ahorro obligatorio, porque las personas de manera voluntaria no lo harían. Entonces, en este sentido, esto va en el sentido contrario a lo que uno técnicamente aconseja. Sí, lo primero que uno puede decir, y es parte también de la argumentación del gobierno y de quienes se oponen, es que evidentemente sacando plata de los fondos de pensiones no se van a mejorar las pensiones, todo lo contrario, se van a perjudicar. ¿Hay alguna estimación de cuánto y quiénes serían los más perjudicados desde este punto de vista con el retiro del 10% por segunda vez? Porque la primera vez ya se hacían estimaciones. ¿Qué pasa al hacerlo por segunda vez? Mira, las estimaciones que se han entregado son que con este primer retiro, uno de cada cuatro personas que estaban atilladas al sistema hicieron el retiro, que son como del orden de 2,5 millones de personas. Y si se permite este segundo retiro, ahora serían 4 millones de los casi 11 millones de atillados. O sea, uno avanzaría cerca de un 40% del sistema. ¿Por qué no avanzo de la misma manera que la de la anterior? Es porque hay un grueso de personas que ya quedaron con saldo cero. Entonces, esto justamente dañaría a muchas personas, pero aquí también hay algo que en la política no están mirando con mucho énfasis, es que esto también le introduce una mayor presión al gasto público, porque el Estado se compromete a pagar pensiones solidarias para aquellas personas que están en el 60% más vulnerables de la población de Chile. Y por lo tanto, el vaciar estas cuentas haría que aumentara el gasto público. Entonces, esto no es gratuito. Esto produce costos para las personas por la menor calidad de pensiones y también produce costos para el Estado, independiente de la popularidad que tienen. Eso también lo esgrimía ayer el ministro de Hacienda, diciendo eso, que aquí hay mayor gasto fiscal y sería una de las razones también por las que el gobierno anuncia que podría llevar esto hasta el Tribunal Constitucional. Tú me hablabas de la gente que quedaría con cero pesos en sus cuentas, pero también no sé si hay una estimación respecto de cuánto podría impactar en la pensión de cada una de las personas. Esas personas que se queden con fondo cero se tendrán que ir al pilar solidario, por lo tanto, ahí hay un mayor gasto para el Estado, para el fisco. Pero en, no sé, la trayectoria de una persona joven y otra que no sea joven, ¿cuánto afecta a las pensiones el sacar otra vez el 10%? Lo que pasa es que esa es la pregunta que es natural de hacer, pero esto es tan fácil como decir, mira, todos tenemos nuestra huella digital y por lo tanto esto nos afecta de manera propia. Entonces, habría que ver cuánto saldo tenían las personas, cuánto su densidad de contribuciones, que no es la misma. Es caso a caso en el fondo. La parte demográfica de su familia para poder saber si tiene pensión o no pensiones beneficiarios de esta pensión en caso de que la persona fallece. Se afecta también el tema del seguro de invalidez o de vivencia. O sea, tú te puedes dar cuenta que hay un impacto multidimensional. Si tú me haces la pregunta concreta, habría que tener como una especie de persona promedio. Pero aquí hay que tener algo muy clave. Y eso es lo que también lo hace complejo. Que los primeros años de cotizaciones son los más importantes para armar este fondo. Porque es un sistema de capitalización. Por lo tanto, esto significa que tú armas un fondo y ese fondo gana interés sobre interés. Entonces, cuando la gente dice, no, mira, yo retiro uno o dos billones de mi cuenta, supongamos que el promedio está por sobre el millón y medio en torno a estos dos encuentras, resulta que ese fondo, al cabo de ciertos años, se duplica y después se vuelve a duplicar. Entonces, te das cuenta que con un sistema de capitalización, como el que estamos basados, esos fondos son muy importantes. Entonces, esto definitivamente impasa a las pensiones. Sí, hay otro argumento que tiene que ver con a quiénes beneficiaría este nuevo retiro. Ayer también lo decía la Ministra del Trabajo, lo decía también el Ministro de Hacienda, asegurando que, bueno, las personas más vulnerables seguramente ya se quedaron sin fondos en sus cuentas y no serían beneficiarios en esta segunda etapa. Y diciendo que los más beneficiados, finalmente, son personas mucho menos vulnerables, más acomodadas, que tienen más fondos en su cuenta y que pueden hacer estos retiros sin pagar impuestos y además con la posibilidad, por ejemplo, de reinvertir en un APB con franquicias tributarias. Entonces, decían que era regresivo, que era injusto. ¿Tú compartes esa mirada? Sí, no, definitivamente el grueso de personas que van quedando son personas que tienen que tener mejores condiciones. Claramente hay casos que no, hay casos que les viene bien esto. Pero justamente lo que uno trata de hacer como política, política económica o financiera, me refiero, es tratar de focalizar bien las medidas, cosas de no causar impacto adverso. Aquí tú tienes que pensar lo siguiente, la gente que tiene más saldo es gente que ganó mejores remuneraciones y que incluso esas remuneraciones empezaron con un beneficio tributario. Porque la gente, como esto es seguridad social, no paga impuestos a esa entrada de recursos. Y si ahora tú lo dejas sacar estos recursos, significa que le estás dando en la salida un beneficio tributario. Claro, también está la posibilidad que la gente vuelva a reinversar estos recursos y tendría otro beneficio tributario. Pero eso me preocupa un poco menos, porque en realidad esa oportunidad siempre la tiene una persona que puede ahorrar. Ese sería como el extremo del caso de alguien que no quería sacar el dinero, pero que le conviene, obviamente, sacarlo y volver a reinversarlo con otro beneficio tributario. Entonces, justamente por todo ese tipo de condiciones, resulta más barato que el Estado trate de focalizar un ratio hacia quienes son los que necesitan mayor atención por parte del Estado. Uno esperaría que al cabo de estos siete meses de pandemia que llegamos al registro, hayan mejorado las bases de información y básicamente con esto se pueda focalizar mejor el gasto, que además del gasto público ya está creciendo a una tasa que puede poner en dificultad el financiamiento, al menos en el mediano plazo. Sí, José Luis, te quiero esbozar dos argumentos a favor de este retiro, porque tampoco quiero solo centrarme en los argumentos que dan quienes son detractores. Muchas veces incluso los que están a favor reconocen todos estos aspectos técnicos, y dicen que es verdad, que ya hay gente que se quedó sin fondos, que efectivamente las pensiones se resienten, pero lo ven justificado por la situación que están viviendo muchas familias en torno a una pandemia que ha sido tremendamente golpeadora en lo económico. Entonces dicen, ¿de a dónde más se pueden sacar recursos así para todos sin cumplir con requisitos? Es un poco incontrarrestable. Y por otro lado también hay quienes señalan que esto de alguna manera también ayuda a la reactivación económica, y que fue lo que pasó con el primer retiro, que había estudios que decían que esto se había inyectado al mercado de alguna manera, con mayor consumo. Entonces no todos lo ven como algo tan negativo, también ven que tendría externalidades positivas. ¿Qué piensas tú de eso? Lo que pasa es que justamente eso es cierto en el corto plazo, Carla, pero las consecuencias son de largo plazo. Entonces, reactivar la economía no debiera ser un rol de los fondos de pensiones, los fondos de pensiones debiera ser buscar la mejor rentabilidad para maximizar el valor de sus pensiones. Porque si fuera por reactivar la economía, por ejemplo, y ojalá que no la escuchen tampoco por esta parte, uno esperaría entonces que traigamos los recursos que están invertidos en el extranjero, y con eso ha reaccionado más la economía chilena. Pero eso sería un desastre. Sobre todo si tú ves que la economía chilena ha sido un desastre desde el estallido social. Y qué es lo que ha sustentado que los fondos de pensiones no hayan perdido valor en este año calendario es justamente el hecho de que hay recursos que están invertidos en el extranjero. Entonces, si tú te das cuenta, hay cosas que operan bien en el largo plazo como medidas, como tema de inversión, y no solamente por reactivación, lo cual sería un error. Bien, pues José Luis Ruiz, economista, académico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por haber compartido esta mirada. Nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a la tramitación, a ver si esto se convierte efectivamente en una ley, en una posibilidad de retiro o no. Que tengas una buena jornada. Nos vemos.